...tobando de campaña del gran polo patriótico. ¿Qué otra cosa? Suficiente. Ah, pero yo soy médico internista. Cuentista, escritor, ¿no? Algunos intentos he hecho de dedicar algunas horas a la palabra escrita. Una manera de evadirte. No lo sé, creo que es una consecuencia directa del hábito de la lectura, del enamoramiento que yo siempre he sentido por ese acto tan íntimo que significa la lectura. Y más íntimo aún, empezar a pergreñar personajes, situaciones que terminan siendo una historia. La piel del lagarto. ¿Por qué el título? Bueno, la piel del lagarto es un verso de una poeta argentina, Olga Orozco, que habla de los huesos, no escucharás el retumbar de los huesos de la piel del lagarto. Y eso en un principio, José Vicente, era una novela que yo venía pensando hace mucho tiempo. Una novela sobre el hospital, sobre la vida en el hospital, sobre las relaciones de dominación que existen entre médicos y pacientes, sobre los profundos conflictos psicológicos que aparecen en pacientes con enfermedades graves, en pacientes que de forma repentina se notan enfermos, se notan con algún tipo de minusvalía. Una minusvalía, una minusvalía sobre todo psicológica, que está implícita en la enfermedad. Y tenía muchos años pensando en una novela sobre el hospital. Y bueno, lo que me salieron fue cuentos, cuentos muy cortos, como muy fuertes en la concisión que se hace de la... Demasiado fuerte, ¿no? Sí, son un poco... Yo siempre tiendo a escribir con esas cosas como muy áridas, muy hacia los sórdidos, pero al mismo tiempo con una búsqueda permanente de la ternura, ¿no? Y salieron esos cuentos que, como una novela, se llaman La piel del lagarto. Entonces ahí están esos cuentos sobre el hospital, están otros cuentos que tienen mucho que ver con la vida urbana de Venezuela en la década del 90, esa sensación de desesperanza que vivía muchísima gente en la sociedad venezolana, desde las clases medias, los sectores populares. Esa generación que es una especie de generación transitoria entre la derrota de la izquierda, de la lucha armada de los años 70 y lo que después fue y conocemos como Quinta República. Pero hablemos de política. ¿Cómo no? La campaña. Prácticamente está abierta ya la campaña, ¿no? Oficialmente no, pero está oficialmente, sí. Yo siempre he repetido una frase que decía mucho nuestro presidente Chávez, que era un experto en el arte de las elecciones. Fíjate que aquella frase de Clausewitz tan conocida de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, Chávez le aplicó la propiedad conmutativa y lo puso al revés. Chávez aplicó los conceptos de la ciencia y el arte militar en el desarrollo de la política. Así que aplicando esa propiedad podríamos decir lo contrario. Es decir, que la política es la continuación de la guerra por otros medios y las elecciones son la expresión de la aplicación de todas estas nociones, que afortunadamente no implican la pérdida de vidas humanas, afortunadamente no implican la agresión física hacia otro ser humano. Pero una cosa que decía mucho Chávez es que las elecciones se ganan antes de las elecciones, no el día de las elecciones. Y nosotros nos venimos preparando con muchísima fuerza. ¿Tú no crees que el proceso se ha iniciado de manera muy crispada, muy tenso? Bueno, lamentablemente nosotros contamos con la dirigencia de derecha con la que contamos. Una de las tragedias, yo diría que la única, tragedia real, que tiene la democracia venezolana es esa dirigencia de la derecha que no juega sino con dados marcados, que tiene una tendencia permanente a la violencia, que ha venido importando modelos muy peligrosos de violencia unida a la práctica política, que no le ha dado al presidente Maduro ni siquiera esos días de luna de miel que a Hugo Chávez le dieron en los comienzos de su gobierno en 1999, que han sido feroces en la agresión contra el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparándonos y creo que en estas etapas, sin caer en triunfalismo, que es un muy mal consejero de la práctica política y de las elecciones, el triunfalismo le hace mucho daño a nuestro proceso de desarrollo de la campaña electoral. Nosotros hemos venido como elaborando una propuesta que trate de aglutinar a los más vastos sectores de la población venezolana. En primer lugar, es la primera ocasión en la historia de Venezuela y en la historia de la revolución bolivariana que todas las fuerzas de la revolución vamos unidos en un evento electoral a través de esta alianza perfecta. Vamos con 334 candidatos para escoger los 167 diputados. Yo de eso tengo alguna experiencia y sé que eso es un éxito total. Sí, nunca antes sabía, yo sé que tú tienes experiencia en las distintas ocasiones que fuiste candidato en las elecciones en el pasado. En la misma Quinta República, tú sabes que a pesar de que siempre Chávez hizo muchos esfuerzos y también Maduro en las tres elecciones que hemos tenido con el presidente Nicolás Maduro, esta ha sido la ocasión en que tuvimos la oportunidad de sentarnos todos los partidos políticos, de elaborar una propuesta más allá de la colocación de cuadros en determinados cargos de elección popular y esa propuesta que ahorita tiene su correlato teórico en el plan parlamentario de la patria, en el desarrollo de una campaña y el diseño de una campaña donde participemos todos. Yo te pregunto, Jorge, ¿se puede ir más allá en materia de unión con otros sectores que lo que existe con el polo? Sí, bueno, y es un hecho real. Fíjate que hay sectores de la oposición que participaron en la oposición, que tenían una muy activa, un muy activo accionar en la política opositora. Ahora, ahorita pienso en William Ojeda, pienso en Ricardo Sánchez, que en una época fueron muy acérrimos opositores al gobierno del presidente Chávez, pero son en esencia demócratas y vieron con estupor cómo esta derecha venezolana no tiene ningún tipo de límite moral, no tiene ningún tipo de límite ético. Y además, bueno, niega algunas cosas que son como muy fundamentales, muy fundacionales de nuestra condición de venezolano, la venezolanidad. Por ejemplo, si un país extranjero o una potencia extranjera agrede a Venezuela, como ocurrió con el infame decreto de Obama del pasado 9 de marzo, lo lógico hubiera sido que los congresantes de la derecha venezolana, pues votaran a favor de un acuerdo unánime para rechazar algo que a todas luces era una barbaridad, que a todas luces era un ridículo, como bien lo catalogó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Pues no, perdieron una muy buena oportunidad de demostrar su condición de venezolanos, de patriotas, independientemente de que pensaran diferente. Esta es también la ocasión, la primera ocasión, en que fuerzas que participaron muy activamente en la oposición, bueno, se empezaron a acercar, Ricardo, por ejemplo, se acercó a raíz de esta coyuntura que se presentó con el decreto de Obama, William se acercó con motivo de la elección del 7 de octubre, yo recuerdo con mucha emoción, el presidente Maduro lo ha referido en varias oportunidades, yo estaba allí, en Sabaneta de Varinas, cuando arrancó la última etapa de la campaña de Chávez, que se llamaba Sabaneta para Miraflores, en la Plaza Bolívar de Sabaneta, William Ojea abordó a Chávez, y lo saludó, lo abrazó, y le dijo, presidente, me equivoqué. Chávez le dio un gran abrazo, y le dijo, bueno, aquí están tus hermanos, acompáñanos. Y a partir de allí, William ha estado con nosotros en todo este proceso de desarrollo de la política, es decir, también hay sectores, sin duda alguna, y más que los sectores dirigentes de la oposición, sectores de la base, que a veces notan con asombro un tipo de práctica que en modo alguno se parece a lo que debería ser la práctica de un demócrata. ¿Cómo se observa tú electoralmente a la MUD? Bueno, yo la veo en un nivel de, sin ánimo de meterme en los asuntos de ellos, lo veo en un nivel de deterioro galopante. En términos médicos no son síntomas, hay signos evidentes de deterioro, de descomposición, en la dirigencia opositora. En primer lugar, y tenemos que agradecerle a la llamada MUD, que mantengan a ese señor Torrealba allí, en la dirigencia de la MUD. Ya el hecho que hayan puesto a este señor a dirigir la campaña electoral de la MUD, bueno, es una cosa realmente evidencia del nivel de descomposición. Por nosotros muy bien, y hasta le podemos mandar una carta, pidiéndoles por favor que dejen al señor Chubo Torrealba dirigiendo la campaña de la derecha venezolana. Ramos Alup aparece como un dirigente descoyante de la campaña electoral para las parlamentarias, y no sé si tú recuerdas que el otrora candidato presidencial, Capriles Radonsky dejó, lo hizo el foo a Ramos Alup con motivo del aniversario de Acción Democrática del año 2012. No sé si lo recuerdas, que no asistió a la fiesta de cumpleaños del partido de Acción Democrática, y Ramos Alup puso una especie de, un domi, es que llaman eso, puso una silueta de Capriles Radonsky cuando cantaron la torta de cumpleaños de Acción Democrática. En cambio a Capriles lo relegaron al armario de los trastes viejos, una comisión por ahí oscura en el comando de campaña, porque no es fácil tampoco tragarse cuatro derrotas sin consecuencia. Mira, Capriles tiene un récord, de verdad, un récord que si el Guinness publicara, yo les mandé una carta a Guinness, pero Guinness no publica récord en materia política, pero si la Guinness publicara un récord de candidatos que hayan sufrido mayores derrotas en un corto lapso de tiempo, pues Capriles ganaría sin duda alguna. Mira, perdió las elecciones de octubre del 2012, perdió las elecciones de abril del 2013 con Nicolás Maduro, luego perdió, él fue, ah, perdón, antes fue jefe de campaña de las elecciones de gobernadores el 16 de diciembre del 2012, y las perdió estruendosamente, y luego perdió las elecciones municipales el 8 de diciembre, el plebiscito aquel que querían montar para derrocar al presidente Maduro. Por eso lo apartaron al armario de los trastes viejos. Y además, y ya en forma numérica te recuerdo, que ellos van con un promedio de 5 candidatos por cargo, porque no es nada más la MUT quien inscribió candidatos. Ese nivel de ausencia de discusión, de ausencia de democracia, de ausencia de consulta a su militancia, ha generado una atomización tal que por cada cargo a elegir, ellos llevan 5 candidatos. El MAS lleva candidatos, Bandera Roja lleva candidatos, La Causa R lleva candidatos, disidentes de COPEI llevan candidatos, expulsaron a COPEI, no le aceptaron a María Corina Machado, la candidata que ella decía, y María Corina Machado fue muy dura con la MUT, es decir, hay un saco de gatos tal, que a mí lo único que me preocupa es que frente a esa situación de descomposición, ellos vuelvan a recurrir a prácticas deleznables, como ha pasado en otras ocasiones. ¿Que desconocan un resultado electoral? No solamente que desconocan resultados electorales, sino que además del ingrediente electoral, incorporen situaciones relacionadas con la violencia, con la guerra económica, con situaciones de desestabilización, con llamados a el crispamiento, como tú bien dices, de la realidad política venezolana. ¿Pretenden caotizar el proceso electoral? Yo tengo casi la certeza de que hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que persisten en esas prácticas de insistir en la violencia, de insistir en el juego a doble banda, en el juego donde un grupo habla de la participación en las elecciones, pero solamente reconocerán las elecciones en las que resulten triunfadores. Como yo tengo casi la certeza de que saldrán derrotados en la elección del 6 de diciembre, tendremos que estar preparados para que vuelvan a, con la compulsión a la repetición que los caracteriza, vuelvan a convocar a la violencia, como hizo Capriles la noche del 14 de abril, 11 muertos costó eso, como hizo Leopoldo López y María Machado el 12 de febrero del 2014. Veníamos de unas elecciones, José Vicente, habíamos tenido elecciones municipales el 8 de diciembre del 2013. Las fuerzas de la izquierda, las fuerzas de la revolución, habíamos obtenido el 75% de los alcaldes, en el voto nacional le sacamos 11 puntos de diferencia a la derecha, y sin importarle ni eso, ni el hecho de que el presidente Maduro los hubiera convocado a Miraflores para discutir, bueno, convocaron a la muerte, a la destrucción, al cierre de calles. Desde febrero hasta agosto, 43 familias venezolanas se enlutaron por esa irresponsabilidad extrema. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y al regresar vamos a hablar de algunos hechos que han ocurrido últimamente. ¿Cómo no? Entre otros el asesinato este monstruoso de la señora Liana Ergueta, y consecuencias de eso. ¿Cómo no?